Música Compañeros muy buenos días, pues hemos seguido muy de cerca como termina este puente festivo, el último de las festividades navideñas y el primero de este año que comienza. Por eso desde muy temprano madrugamos a buscar a las autoridades para que nos entreguen en detalle todo este parte o el balance de lo que se vivió en el departamento de Antioquia. Estamos con el gobernador encargado, doctor Santiago Londoño. Doctor, buenos días, gracias por madrugar con nosotros. Cuéntenos cuál es ese balance. Muy buenos días, un balance muy positivo en este primer puente del 2014, más vehículos en las vías, menos accidentalidad, más controles. En términos generales el comportamiento de los antioqueños y antioqueñas en las vías fue muy positivo. También resaltar el buen estado de las vías en términos generales, salvo algunas restricciones menores, las vías en Antioquia están en muy buen estado y lo pudieron vivir los ciudadanos y ciudadanas. Entonces para mí y como gobernador encargado, para el equipo de Antioquia La Más Educada es muy importante empezar el año con un pie derecho, la gente moviéndose por el departamento y obviamente la infraestructura prestando el servicio.